muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el anterior capítulo ya hemos llegado ya hemos explorado la ciudad portual casi la ciudad por cual realmente fuimos en frente de la del sector comercial para enfrentarnos ahora y si no creo que haya objetos que comprar de que me interesen los los placemetas que venden algunas son de estado si alguno son de ataque pero no son tan fuertes como pensaba como se dice terminemos esto es una terminemos esto rápido ahora que me acuerdo obviamente que no puede aprender estoy reconciliando en dejarlo en el equipo sé que es tipo plan sí que sé que tendría dos tipos planta o no sé aún estoy entre dejar dar o reemplazar por otro pokemon de tipo agua ya que ya tengo dos tipos planta y quisiera que el equipo fuera balanceado sí creo que sería bueno sería buena idea y aquí viene batalla doble y si tengo que comer una batalla por lo menos una sola vez y ahora sí sin más que decir vamos a enfrentarnos a esos a ese par estoy harta de nadar y si luchamos en un rato aquí estoy nadando más solo que la una en este vasto y hermoso mar no hay otro modo de escribirlo es para echarse a llorar y ahí están un par de entrenadores entre nada nada digo nadadores nada gracia y nada ornero marín y llégaros parece que la intimidación va a ser de las suyas nos va a bajar la el ataque voy a usar daño secreto del marín o recurrente el marín también podría funcionar y el poder de los fósiles pues ese diario es un peligro voy a colocar a yo sí aunque vamos a después de los fósiles yo sí aguanta con aguanta tranquilamente digo el momento de usar el poder de los fósiles y acabamos con mary mary está usando desenrollar lo cual guita os podría estar en peligro y llegados fue que cayó bajo los efectos de la confusión y geek house aumenta el nivel perfecto ahora es cambiar creo voy a cambiar voy a colocar a gato a joshi y dar un sí que ese diario sí que lo dejo en las últimas a dar un voy a colocar a dar un y que siga la aventura y ahora sí vamos a seguir adelante nuestro destino sería ciudad calagua aunque mejor voy a enfrentarme a los entrenadores para así poder al menos levelear vamos a recurrente guau genial dale a aumentar nivel y ahora llegó el momento de guarde lo que le viene por encima a esta gaviota y ganamos y llegó el momento de cambiar a guarde ya todos están al nivel 38 como que ninguno está estamos cerca del nivel del Pokémon más fuerte del líder de los líderes porque en lugar de ser uno va a ser dos y aquí en esta casa podemos intercambiar unas partes por piedras como no tengo ninguna no vale la pena hacerlo para que fuera de cámara vaya a buscar una parte azul que me cambie por una pie de la agua para evolucionar a Daru y aquí tenemos a Cateca que nos enseña puño no sé no sé cuál de los dos nos enseña puño dinámico si es el que nos enseña puño dinámico el puño dinámico creo que el como decía el siguiente Ignacio no va a ser contra un solo líder sino contra dos como dije antes y vamos a curar a nuestros Pokémon y antes de nada voy a ir de vuelta gracias al vuelo valiente vamos a ir a Caragua y vamos a pasar por lo del monte clínico sí y aquí vamos bueno no podemos dar no podíamos dar un paso un paso sin encontrarnos con algún Pokémon salvaje pero bueno listo esa es la gracia al menos podremos obtener esta herencia y ya verán por qué vengo aquí resulta que esta niña bueno antes voy a pillar las vallas que nos cura problemas de estado la valla Saffle que nos cura la quemadura me creo que es de botón una valla Saffle wow así la valla Saffle en esa inmediación yo pensé que al menos se vería amarilla y no verde tengo dos de hecho y tenemos la MT 19 en la sexta en la sexta de la acción en vez de darnos una MT nos da una raíz energía el cual nos potencia los movimientos que deben el salud al oponente sí voy a cambiarlo por recurrente sí depende de la suerte que disparen dos o cinco no aguanta y ahora sí ya hice lo que tenía que hacer y ahora sí nos vamos a ciudad algaria destino del siguiente gimnasio voy a curar ya que algunos pelearon y vamos a analizar los Pokémon que tengo el siguiente gimnasio el de ciudad algaria es un gimnasio de tipo psíquico en otras palabras Macu no podría ser más bien poco más bien podría caer ante los Pokémon de tipo psíquico y no creo que pueda tranquear los movimientos psíquicos como los tanquea los tipo volador con su corpulencia porque los ataques de tipo psíquico son de categoría especial sin ninguna excepción así que Macu podría tener problemas y ni la corpulencia le puede salvar Garde por otra parte puede bussearse la defensa y el ataque especial pero también es psíquico así que podría ser una larga batalla no sé que Garde pueda usar trueno aunque con cierto Pokémon no le afecte el rayo yo sí podría intentarlo también igual que Daru Gekhouse puede darle mil vueltas aunque no tenga movimiento de tipo y valiente puede hacerle mucho daño con ataques físicos tanto Gekhouse como valiente ya que usan ataques físicos y para un movimiento que utiliza el líder podría ser un problema para los usuarios para los que usan ataques especiales como Garde Daru y Yoshi pero veamos como nos irá y esta batalla no va a ser como las anteriores batallas de gimnasio gimnasio Pokémon de ciudad Algaria Lieres Letty y Ditto una combinación mística como ustedes lo vieron este gimnasio no solo hay un líder sino un par de líderes y ahora si entramos lo que me parece curioso es que el edificio se ve pequeño desde mi punta de vista pero por dentro parece que tuviera mucho espacio ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas Jonathan? ¿camino al campeonato? los líderes de este gimnasio usan Pokémon de tipo psíquico si le atacas con los Pokémon de tipo lucha o veneno te destrozarán además van a combatirte con ataques combinados realmente increíbles si quieres ganar tendrás que mostrar que estás muy unidos a tus Pokémon adelante sí en ese en ese y aquí viene una batalla doble parece que este gimnasio va a ser un gimnasio de batallas dobles el resultado del combate depende de tu fuerza de voluntad nunca te rindas has viajado mucho y has vivido todo tipo de experiencias enséñame ahora lo que es has aprendido que comience la batalla patricio ahí viene vaya vaya carlia y cadabra que curioso carlia se va a enfrentar a su forma evolucionada joshie por si bueno vamos a ver como que tal le da con corte no lo aguanta muy bien cadabra nos lanza una premonición pero no sé a cuál de los dos nos va a dar si puede aumentar el ataque especial y la defensa especial carlia también sabe de esto así que eso va a ser muy largo eso va para largo vamos a rayo en carlia y hoja aguda en cadabra veamos acabamos con cadabra cadabra y tanto cadabra como su línea evolutiva son más débiles a atacar ataques físicos tiene muy poca defensa física por lo cual los ataques físicos pueden hacerle mucho daño vamos a acabar con carlia de una vez tal vez pueda que haya aumentado su defensa especial pero no significa que pueda resistir y acabamos con un ataque rápido y victoria primera victoria en esta batalla doble y aquí viene vamos a tel transportarnos esta inmunación está más que todo de puzles mira como hago el evitar una pokeball con telekinesia puyuyuyuy a veces no lo controló muy bien mis poderes jejeje puedo verlo puedo verlo claro como el agua quien vencerá en este combate no pienses diste no hay que hay que combatir para saber parece que los dos tienen un pokemon cada uno sato y girafari ya para ir por el marco podría medio hacer algo contra el girafari parece que estamos frente a un psíquico volador lo cual puede ser problemas para yo sí veamos si podemos derrotar a escena saco se necesitará de porcianos wow de nuevo crítico no les dio ese yo sí y realmente a nivel al nivel 28 38 que diga y con el aumento de niveles suficiente wow mira que poder ya ven podría hacer frente a los atos con su atac trueno vaya mi pokemon tampoco controla bien sus habilidades de combate exacto no hay que prever antes de porque algunos tienen algunos son fuertes demuestrame lo que vales será un placer mostrarte lo tenaz que puede ser el pokemon psíquico uno de ellos no es medio pero usar pokemon psíquicos igualmente o no en serio un ralph a estas alturas de la vida esto puede ser sencillo vamos a usar rayos y hoja alguna me dio que no menos me dio que tras si cayó derrotado en esa capa mágica no sirve contra ataques contra movimientos ofensivos pero sí contra movimientos de estado que puede alterar el estado que que el usuario piensa alterar a él lo pueden que piensarte alterarlo tú sí que vales y ganamos el máximo el pokemon más fuerte de elite de los líderes como que son como decirlo están a nivel 40 y 41 ahora que ahora que lo tengo en la punta de la lengua mediunana y brujita christie veamos veamos psíquico contra medita y por lo menos medita este tipo de lucha o haguda y con un crítico varios si están en sus mejores momentos y grande también guau estamos venciendo a los entrenadores como si nada a pesar de estar ahora aunque no me extrañaría porque por el nivel que estamos o bueno me tocará que ahora sí podré pasar listo este gimnasio está ups creo que me quedo que bueno no pasa nada aunque me toque que hacerlo de nuevo por aquí viene aquí viene prepárate vas a pasar más miedo que en toda la vida tu vida vas a probar mi jarabe pokemon prepárate la brujita que clean y el medio un icono vaya vaya nombres que le pusieron cadabra o el tanque definitivo podríamos estar en problemas podríamos estar en problemas paz mental paz mental y hoja aguda aunque no 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 aparte puede aparte contra atacar puede usar mismo mismo destino voy a usar corte perfecto bueno vaya parece que no estimina nada hora de la jugada aguda aunque podría usar podría usar podría usar como decirlo manto espejo es un counter por excelencia es un counter por excelencia veamos a dónde nos llevará al inicio perfecto y ahora si vamos a hablar con esos con ese tipo puede que ya no sea un pinto yo pero aún tengo cuerda para rato no pasarás no si puedo impedirlo que comience la batalla para natu será sencillo veamos qué tal va y natu cada daño ahora ahora el ataque rápido puede que tenga muy más ataque especial que físico pero no significa que pueda hacer mucho daño con él que no pueda hacer mucho con el ataque rápido especialmente a los que le quedan poca vida y aquí viene ahí podemos abrir acceso a me imagino que es a la sala de los líderes pero va a tocar como que ya estamos a los 20 minutos así que lo vamos a dejar por ahí si les gustó no deben darle un porque like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego